Piensa en las cosas que puedes hacer En cualquier momento y en cualquier lugar Piensa en las cosas que puedes decir Porque siempre hay alguien que quiere escuchar Que nada es difícil cuando tienes luz Si quieres adelante el universo astral El cielo en ti será tuyo cuando queda luz Que el Señor de arriba busca tu felicidad Dale tu alegría cada día de ser paz Es cuestión de dar los pasos Es un buen amor Sabe a un buen que sabe más que los demás Es quien está listo para hablar y amar A ver si me conto una pregunta ¿Quién me escucha como si sabe llegar? Que nada es difícil cuando quieres luz Si quieres adelante el universo astral El cielo en ti será tuyo cuando queda luz Que el Señor de arriba busca tu felicidad Dale tu alegría cada día de ser paz Es cuestión de dar los pasos El cielo en ti será tuyo cuando queda luz El cielo en ti será tuyo cuando queda luz El cielo en ti será tuyo cuando queda luz Que el Señor de arriba busca tu felicidad Que el Señor de arriba busca tu felicidad El cielo en ti será tuyo cuando queda luz El cielo en ti será tuyo cuando queda luz El cielo en ti será tuyo cuando queda luz